Vecinas y vecinos de nuestra querida Lima, mañana empiezan los feriados por Semana Santa y quiero tomarme con ustedes un tiempito para alcanzarles algunas reflexiones y recomendaciones para que tengan un fin de semana seguro, en familia, donde puedan descansar. Pero para eso hay que estar preparados en caso de que ocurra cualquier emergencia. Tómense unos minutos esta noche en familia y piensen cuáles son y miren las zonas seguras de su casa, de su edificio, si vive en un edificio, las zonas hacia donde tienen que evacuarse en caso de que ocurra un terremoto. No se olviden, tengan su mochila y en su mochila tengan los medicamentos de las personas mayores o de quienes necesiten, una linterna y tengan un radio a pilas. Y agua, eso es lo fundamental. Lo demás, si no lo tienen, no se preocupen. ¿Qué más tienen que hacer? Si tienen que salir de su casa, no se olviden, bajen las llaves de la luz y del gas. Y después aléjense de todas las ventanas y váyanse hasta las zonas de seguridad. Para quienes vayan a estar en la playa este fin de semana, no se olviden, si ocurre un terremoto, es probable que a los 20 minutos venga un tsunami. Y entonces ustedes no esperen que les pasen una alerta o una alarma de tsunami. Inmediatamente, de manera ordenada, tranquila, pero sin pausa, diríjanse a las zonas altas o a los edificios altos que estén bien seguros. Prepárense bien, gocen y disfruten de la Semana Santa, reflexionen, que tengan una muy feliz Pascua de Resurrección y no se preocupen por su seguridad. Si ustedes hacen lo que les he dicho, yo estoy acá, con el equipo de la Municipalidad, para velar siempre por la seguridad de todos ustedes. Gracias.